No sé cuál me voy, el ferro, el porcho, el acetrebo, el Roll Roy El bote parqueado en St. Croix, viviendo la vida como si se va a acabar hoy Yo, tranquilo, en la mía es que estoy, el Richard Zafiro, Dios más los bendiga Mis hijos no nacen otros como Floyd, la baby le llegan Los míos al día no le falta nada, las guaguas son negras, están todas blindadas Blue ronca allá afuera, aquí tú no eres nada Porque mi tiempo me vale dinero, no te asustes si te enseño todos los ceros La vida me bendijo porque me miero, soy mi jefe, eso va por lo que yo quiero Aquí arriba no llegan, tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a frontal, pregúntale al banquero, son tres melones semanal No existe quien me va a parar, se juntaron todos pa' quererme frenar Saludos a la federal y al estatal, cambiaste las válvulas ya que pueden barbulear Yo sé que no va a cambiar, lo que se viraron que le voy a llamar Y si me tiran sabe que voy a pichar, los palos son legales, la corta están digital Los roles, los out de mal, la caja cabrón nunca para el sonar La baby le llegan, los míos al día no le falta nada Las guaguas son negras, están todas blindadas, tu ronca allá afuera aquí tú no eres nada Aquí arriba no llegan, tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a frontal, pregúntale al banquero, son tres melones semanal Que manden, bajen PR, a la fama no se me aferren No soy de la calle un carajo, pero me pegué y no hay quien los desentierre Mi nieto ya tiene Mercedes, aunque mi hija solo seis años ya tiene Lo único seguro aquí es la muerte, pero pa' estar claro, les deje 50 en bienes ¿Quién te dijo que tú eres más que yo? Cabrón está fotrao Recuerda salieron de mí, pues si no le han informao He visto que se han virao, pensaron que al negro lo habían frenao 300 canciones dejé en la compu pa' que en el 3000 yo sea el más pegao Yo voy por el zapao, y ustedes lo saben Pa' la baby soy el negro del jarabe Tengo una italiana, tengo una arabe Me voy que tengo show mañana, ya la plata no cabe Los baby le llevan el negrito claro Ustedes saben ya High music, high flow High music, high flow Cabi, dimos los Revolts Ustedes saben ya, ustedes saben ya